Atención, cargando programación, códigos secretos iniciando, evasión al nuevo orden mundial, activado, crisis económica, activado, manipulación mediática, activado. Control de población, activado. Sociedades secretas, activado. Infiltración jesuita, activado. Profecías, activado. Control mental, activado. Engaño de las vacunas, activado. Datos biométricos, activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ustedes habrán escuchado hablar, ¿no? De un debate que se ha dado en la provincia, que ya ha tenido su paso por la Cámara de Diputados Provincial, el descanso dominical. También que incluye los feriados. Para que sectores del trabajo que están vinculados con la actividad diaria, por ejemplo, el comercio, la gastronomía, estén abiertos los shoppings, supermercados, descansen el día domingo. Les den a sus operarios, a sus obreros, empleados, descanso. Además de un precepto bíblico de aquella historia del séptimo día, tiene que ver con un proyecto de ley que data del año 1905. El primer diputado socialista, Alfredo Palacio, ya había establecido este tema de brindarle a los trabajadores el descanso dominical. Debemos recuperar lo que aquello hace 108, 109 años, Alfredo Palacio impulsó el descanso dominical. Y fíjese usted hoy que en el 2014 estábamos hablando de conseguir la ley por el descanso dominical. La propuesta del gremio de empleados de comercio de cerrar los domingos, ya desató el debate que merecerá sin dudas análisis en diferentes niveles. La provincia, por el momento, no tiene posición. Y seguramente este será un tema de análisis y un tema en el que se escucharán las voces de todos los sectores. Antes de tomar una decisión, siempre es bueno escuchar a quiénes se beneficia y a quiénes se perjudica. Y seguramente esta medida no avanzará si no tiene el consenso de todos. El gobierno no impulsa ninguna situación de cambiar. El gobierno lo que hace es escuchar reclamos y tratar de buscar cuáles son las alternativas mejor para la sociedad. Indudablemente que si el tema está en el debate, formará parte de los consensos que haya que buscar. Pero no es que el gobierno esté promoviendo el cierre dominical. El gobierno siempre promove el diálogo. Y el diálogo es lo que hace que la sociedad encuentre cuáles son los mecanismos o las circunstancias con las cuales quiere vivir. Y aunque el tema no es municipal, el viceintendente opinó a título estrictamente personal. Me parece que en algún momento, no sé cuándo será la oportunidad, sería saludable que todos puedan descansar los días domingos y pasarlo con su familia. Pero digo, es una medida que tiene una implicancia por demás importante y la verdad que no está para nada en estudio. No quiero ser irresponsable y que alguien diga el viceintendente pide cerrar los domingos. No, no, no. Como ciudadano, algún día nosotros debiéramos volver a algunas buenas sanas costumbres. Algún día debiéramos volver a algunas buenas sanas costumbres. Y el domingo debería ser un día para que uno lo pueda pasar en familia. Bueno, vuelve el tema. Vuelve el tema sobre la mesa porque no es que lo traemos nosotros, sino que vuelve a ser noticia. Hoy sonó bastante en algunos medios, en Radio Mitre, en Infobae, también ahí se ha levantado un poco esta información. Vuelve la ley dominical a ser noticia. ¿Por qué muchachos? ¿Por qué hoy estamos tratando la ley dominical? Si bien nosotros ya veníamos, como dijo Jona, tratando este tema hace bastante tiempo. Hoy ocurrió algo. En la mañana, escuchando la radio, bien decías Radio Mitre, hubo una entrevista que realizó el periodista Jorge Lanata. Queridos por algunos, por otros no tanto. Yo escucho como oyente independiente a todas estas políticas. Y justamente en esta entrevista estaba del otro lado del teléfono una secretaria de comercio de la Asociación de Encargados de Comercio de Rosario, exactamente, Silvina Croci. Ella expresaba el sentir de los empleados que fueron suspendidos por Coto, es una cadena de supermercados, acá no sé si existe, pero en Buenos Aires y en otras provincias es muy conocida. La noticia es así, así igual también lo titula Infobae, Coto suspendió 200 empleados en Santa Fe y la frase, por los perjuicios de la ley de descanso dominical. Y es que hoy a la mañana, estos trabajadores se sorprendieron esta mañana por telegramas que les llegaron, motivados por una norma que aún no está en vigencia. O así también lo dice Infobae, porque hay otros portales que dicen que tras aprobarse el proyecto dominical, Coto suspende. Bueno, la realidad es que todavía no se aprobó ese proyecto y al estar esto medio entre aguas, el proyecto de un descanso dominical, Coto anticipándose, suspende a 200 trabajadores y esta mujer se hace eco de las protestas de estos trabajadores, de este movimiento obrero, para llevar adelante las propuestas, la vieja proclama obrera de un descanso en el día domingo. El gremio de comercio denuncia que hay patovicas que impiden el acceso a los supermercados porque obviamente ellos se sienten todavía con el derecho de tener esa fuente de trabajo. Sin quererla, sin nada, se levanta de una mañana y de un día para el otro no tenés más trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes desean el descanso dominical. Recordemos que esta ley de descanso dominical inicialmente afecta a las cadenas de supermercados, los shoppings y los grandes comercios. No tanto al comercio minorista y demás, sino que el objetivo principal es el cierre o no solo el cierre, sino también daban la opción al contrato de... Hay un audio que lo explica. Si querés lo podemos pasar, pasamos un poquito el audio y es justamente el eslogan de esta asociación de encargado de comercio que tiene esto. Bien, vamos a ponerlo entonces así y entramos bien claro cómo es el foco de la noticia y después le demos entre líneas. Desde los inicios de la historia del trabajador, el descanso dominical ha sido un derecho inamovible y el domingo, por tradición, el día de disfrute del tiempo libre. Sin embargo, el demoledor decreto 2284 barra 91 de Cavallo desreguló la economía, los derechos laborales y las relaciones humanas. Hoy, miles de empleados de comercio no tienen la posibilidad de compartir un domingo en familia por la obligación de tener que trabajar. Encima, sus horas extras no son recompensadas. Por eso, la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario presentó el proyecto de regularización del descanso dominical y el recupero del respeto de los feriados patrios. Una iniciativa que tiene como finalidad lograr que los establecimientos comerciales y o de servicios de la provincia de Santa Fe permanezcan cerrados los días domingos y los declarados feriados nacionales. Quedan excluidos de esta limitación los comercios atendidos por sus dueños, que no superan los 120 metros cuadrados de superficie. Aquellos ubicados en terminales de medios de transporte, aquellos que presten servicios velatorios o de exepelio, las farmacias o aquellos que presten servicios esenciales de salud, transporte, hotelería, telecomunicaciones y el expendio de combustible, entre otros. Este proyecto cuenta con la particularidad de que aquellos comercios que se encuentran dentro de los shoppings, a excepción de los supermercados, podan permanecer abiertos los domingos de 14 a 22 horas, utilizando personal dependiente que sea de primer empleo y o estudiantes universitarios. De esta manera, el proyecto se encarga también de generar nuevas fuentes de trabajo. Si los comercios no abren al público los domingos, lo que deja de consumirse ese día será comprado en otro día de la semana, cambiando el patrón de compra. La demanda se fraccionaría de lunes a sábados, como sucede en muchos países del mundo, sin reducir el consumo, la producción ni del empleo. El Estado debe garantizar al trabajador un descanso semanal digno, sustentado en la humanización del trabajo, entendiendo las necesidades de devolverle al trabajador el derecho irrenunciable del descanso dominical. Bien, ahí se explica un poquito más cuál es este proyecto de ley, ley que está ahí a las puertas de aprobarse, y que habla justamente de esto, ¿no? De los grandes comercios, los supermercados, los shoppings y demás, esa necesidad de cerrar justamente, a ver, en ningún momento de todo esto estuvimos hablando de religión, nadie mencionó, ¿sí? Pero, ¿por qué lo podemos relacionar entonces tanto con lo que promulga la Iglesia Católica y con, justamente como decía John hace un rato, con esta implementación de una religión universal, pero realmente universal, ¿no?, mundial, bajo el, bueno, el nuevo orden mundial, ¿no? No sé si me dejás contestar eso, pero es que detrás de todo esto, detrás de todo una, supuestamente un pedido de trabajadores, se esconde, por ejemplo, aunque está muy explícito, se esconde también intenciones e intereses que van por encima de simplemente intereses del obrero. Desde la página de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, hay un artículo que dice, también lo dice la Iglesia Católica, que sea una realidad el descanso dominical, y es un decidido apoyo, dice, manifestó anoche el Vicario General Arzobispado Rosario, el Monseñor Emiliano Cardarelli. Ahora, la pregunta es, ¿por qué también lo dice la Iglesia Católica y por qué? Esto yo lo estoy leyendo tal cual está acá, no es ningún ataque religioso ni nada por el estilo, sino que estoy citando esta fuente. La Asociación de Empleados de Comercio. Exactamente. La pregunta es, ¿por qué el domingo? Esa sería una gran pregunta, porque no es que desde este lugar, desde este espacio, estemos en contra de que el trabajador merezca un descanso semanal, todo lo contrario, apoyamos que haya un descanso semanal. Sí, encontramos el fundamento bíblico que dice, seis días trabajarás, no siete. Exactamente. O sea, está bien, dice, seis días. Ahora, ¿pero por qué el domingo? Cuando ya hemos hablado bastante del descanso, por lo menos, si tiene que ver con algo religioso, desde lo bíblico, cuál es el descanso propuesto por el que inventó el descanso, el que inventó el trabajo también, ¿no? Exactamente. Y más allá de lo bíblico, porque vamos a partir a base, un movimiento obrero no tendría que tener bases bíblicas, supuestamente esa es la idea. Si era lo más laicista posible. ¿Cuál es la propuesta de que sea el domingo? ¿Cuáles son los fundamentos no religiosos que existen para decir que es el domingo en otro día? ¿Y por qué no hay una propuesta de decir que el trabajador elija un día a la semana para descansar que no sea una propuesta obligatoria? Más allá de, no todo esto de organizarnos, pero más allá de esto, porque puede decir, bueno, para organizarnos todo y que ese mismo día hagamos todo lo mismo, ¿por qué no está la libertad del trabajador de poder elegir ese día? Parte de lo que la titular esta de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario hoy mencionaba, era el hecho de que las grandes empresas hacen con los francos lo que quieren. Entonces, si bien las personas, los trabajadores supuestamente tienen un franco semanal, se lo dan cuando quieren, no se lo respetan, se lo cambian y demás. Entonces, decían de los beneficios de tener un día establecido donde, listo, ya todos sabemos que ese es el día de descanso y se acabó, ¿sí? Entonces, de ahí surgía esta defensa o esa motivación de decir, bueno, a ver, queremos un día, ¿no? Ahora, ¿eso es todo? ¿Queda ahí en el plano del trabajo y nada más? ¿Hay algo más? A uno le gustaría decir que no. La ley esta, de la que estamos hablando, es la 4.661, si no me equivoco. Sí. 4.661 es la ley. De 1904. De 1904, hay un hallazgo que vos hiciste también hace un tiempo atrás, la de 1969. Tal cual, a eso iba. O sea, esto es una ley que uno diría, está votada. O sea, no hay vuelta que darle. O sea, acá estamos hablando de ponerla en vigencia o no ponerla en vigencia. La ley está votada. O sea, lo que hoy podríamos darle son retoques muy finos, quizás, a una ley que ya existe y que, de hecho, si el gobierno quisiera hacer fuerza de eso, ya está votada. No habría que llegar a unas medidas donde se vaya a votar la ley. Y hay un montón de leyes que están votadas pero no están en vigor. Esta es una ley que se podría hacer uso de eso. Pero hoy se está discutiendo porque hay, como decíamos, otros intereses. Y a uno le gustaría decir que solamente que los sindicatos están a favor de parte del trabajador. Cuando recorremos programas anteriores a este, vemos el CAME, que es una... ¿Una cámara de comercio? Sí, de comercio no, de uniones sindicales. Cuando hablaban ellos de que llevaron esta propuesta al Papa, ahí empezamos a ver que no solamente había un interés de darle algo al trabajador. En los audios que escuchamos, hablaban de volver a las viejas raíces. Y cuando leemos el documento, que Leo acá tiene, en mano, nos damos cuenta que nos gustaría decir que es una ley laica. Pero vamos a ver que hay otros intereses. Bueno, por ejemplo, hay de todas estas leyes y proyectos que se vienen dando ya desde... Bueno, yo no menciono una de 1904. Hay una que es la ley 18204, que es de 1969. Y hay proyectos, por ejemplo, este proyecto de ley de cierre de establecimientos comerciales en los días de domingo, presentado el 3 de julio del año 2013 por la FABA, que es, estaba buscando también recién, es una federación, pero de comerciantes minoristas. En estos argumentos, en estos puntos que plantea este proyecto, hay fundamentos. Por ejemplo, la evolución del descanso dominical. Y entre los fundamentos, se menciona justamente la valoración de un descanso dominical. La primera valoración obtenida de las costumbres y creencias religiosas determinaron que tuviese en cuenta la necesidad de un descanso dominical. Y este análisis deviene del relato bíblico de seis días que le insumió al Creador su vasta tarea para organizar el universo con sus criaturas. Y destinar un día más al descanso. El Antiguo Testamento determinó que el descanso o el cese de todas actividades fuese el sábado, característica para que se aplicase con intensidad en el Estado de Israel, donde se aprecia la legislación positiva está sujeta a los ancestros de este pueblo. Dice, los musulmanes también adoptaron su jornada de descanso los días viernes. La iglesia católica determinó que fuera el domingo, por tratarse del día en que se produjo la resurrección de Jesucristo, todo lo cual demuestra que las religiones monoteístas en conjunto asumen que ese descanso, además de una vocación a su Dios, tiene una sentencia social que todos, cuanto obran en sus oficios, pueden replegar. Se empieza a dar una serie de conceptos. A esto suma, así como un ejemplo práctico, tenemos que el emperador romano Constantino, en el año 321 de nuestra era, estableció la obligatoriedad del descanso el día domingo, y aquí entonces se tiene el ejemplo de la conversión de la creencia religiosa en una disposición legal dictada a favor de la familia. Yo no lo estoy leyendo de un documento religioso, quiero repetir esto, ¿no? No es que lo esté citando un libro cristiano. Es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley de la fava. Y hablaste tres cosas que me dieron como escalofrío. Descanso dominical dijiste, a eso le sumaste, religión, y también hablaste de la familia. ¿Religión, trabajo o familia? Todo eso en un contexto que, desde hace un par de años, se viene manejando todo aparte, ¿no? Una campaña que hizo Scioli, hace un par de años que había cosas naranjas y cosas por el estilo, hablaban del día de la familia. Cuando veías, lo promovía siempre el gobierno. Y una de las cosas que se le critica Scioli es que cuando llega a Cámara de Plata ese proyecto del día de la familia, estaba metida la iglesia hasta la manija. Y quien movió toda esa fiesta que se hizo, que después no se repetió, fue la iglesia madre. Entonces, una de las cosas que se le critica Scioli es eso, haber metido la iglesia en el medio, ¿no? Siempre se buscó en estos últimos años hacer una separación entre la iglesia y el Estado. Bueno, eso fue una de las muestras. Eso con el tema de la familia. Ahora vemos esta ley, que cuando vemos los inicios, vemos una carta que se remonta a la época de Bergoglio, cuando era... Es un dato interesante, Yona, porque en esta misma ley, este proyecto de ley de la FABA, hablando así un poco de la historia de la ley dominical, dice que el material contenido anteriormente se adapta en sus aspectos doctrinarios, religiosos y en algunos aspectos también jurídicos a nuestro país. Y siguiendo con este criterio, con un acumulado local, se trae a colación la petición que efectuó esta federación al entonces arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, que se envió el 17 de marzo de 2005, posterior a la muerte de Juan Pablo II, requiriéndole su apoyo para que se apague una ley a favor del descanso dominical, y cuyas partes sobresalientes se destacan a continuación. Tenemos el arado de origen a sostén en relación a este asunto, que ha vuelto a reinstalarse la conciencia social expresada por instituciones y figuras prominentes de la vida nacional. Entonces, para que el descanso dominical vuelva a imperar en nuestro país, como decía en la introducción, de hace ya 106 años. Y dice, y figuras prominentes de la vida nacional para que el descanso dominical vuelva a imperar, primero como símbolo de una tradición que fue costumbre por generaciones centrales en Argentina, y segundo, porque fue elemento integrante del derecho positivo a favor de los trabajadores. ¿Esto fue escrito? Esto para el 2005, 17 de marzo de 2005. Este es un texto, bueno, donde estuvo Bergoglio, en esta carta, y la Cámara también de Comercio, esta que hablamos de las sindicales, donde agrupa a todos los sindicatos del país. Claro, hablamos del 2005 y hablamos de Bergoglio. Hoy, el escenario es muy diferente. Esto cuando inicia, antes de que veamos esta noticia de Coto, inicia, de vuelta, con la asunción de Bergoglio, ya no como Bergoglio, sino como Francisco. Esta Cámara vuelve a incentivar esta misma carta, y le recuerda a Bergoglio de dónde había salido esta idea, y ya no se lo presenta como un Bergoglio, esta carta, se lo presenta como un Francisco. sino como un cardenal, sino como al Papa directamente. Ahora, muchachos, si es la primera vez que nos escuchan, si nunca escucharon hablar sobre la ley dominical, van a decir, bueno, estos chicos llevan 15 o 20 minutos hablando sobre una ley dominical, que cuál es el problema, de última, bueno, a ver, viene a imposición de que no se puede, abrir los comercios, porque hasta ahora no es más que eso, ¿no? Exactamente. Hasta ahora, la ley dominical no es más que la imposición de no abrir los comercios, por lo menos los grandes comercios, en día domingo. ¿En qué o qué sabemos al respecto de quién puede terminar esto, o de dónde va a terminar esta imposición de una ley dominical? Porque hasta ahora, si lo único que me imponen es que no abra un negocio, y qué sé yo, yo no tengo un negocio, de última, en general los domingos no salgo a hacer compras, así que no me afectaría demasiado. Hay muchos que dicen, incluso puede afectar el turismo, y otros la responden, bueno, podríamos organizarnos, podríamos hacerla de otra manera, lo cierto es que muchos que tienen razón en decir que no tienen descanso, o sea, que estas grandes cadenas comerciales no le dan un día de descanso, y es cierto, o sea, nadie niega que en este proyecto de ley dominical, que consiste en que el trabajador tenga un día de descanso estipulado por ley, que es un día a la semana, que es el primero, que es el domingo, nadie está negando desde este espacio que el trabajador necesite ese día, el punto acá es la obligatoriedad de un día, y la inocencia, no entender que hay intereses que no son solamente los del trabajo y la familia, que particularmente hay una fuerte influencia del espectro religioso en todo este punto, o sea, no podemos ser inocentes, ingenuos en creer que esta propuesta, es para solamente que el trabajador tenga más derechos, que pueda tener más libertades, o sea, a priori estamos hablando de una ley que defiende los derechos del trabajador, pero de fondo, de fondo lo que estamos hablando es de la imposición de una ley dominical, en la que afecta todos los derechos de adoración, por ejemplo, que tenga cualquier religión, porque hasta ahora, o sea, lo que queremos, para que se entienda, el vincular es todo lo profético que hay hablado en la Biblia, respecto de, en un tiempo específico, de una imposición de una ley, en la que todos, van a tener que estar obligados a adorar a su Dios, en un día específico, y ese día va a ser el domingo, entonces, hay una imposición religiosa, de la cual todavía no se está hablando, ¿qué queremos hacer con todo esto? es simplemente ponerlo sobre la mesa, para que realmente sepan, que todo aquello que venimos hablando en el estudio del Apocalipsis y demás, empieza a mostrar su cumplimiento a través de estas cosas, lo que vamos viendo en las profecías, empieza a cumplir desde estas patas. Te voy a dar unos ejemplos así prácticos para entender esto, primero, las uniones que hay entre movimientos obreros, sindicatos, distintas agrupaciones políticas, con movimientos religiosos, que hoy en día cada vez está más en auge, y otro ejemplo muy práctico, si ustedes ponen en la TV pública, un domingo a la mañana, y yo no digo un sábado o un viernes, yo digo un domingo a la mañana, presten atención a qué tres religiones aparecen, y cuál de las tres guardias se vive, y cómo de a poquito no empiezan a llenar la cabeza de, es el domingo, es el domingo donde aparecen estas tres religiones, es el domingo donde las tres religiones aparecen juntas, van a ver, empieza la programación, primero el Ave María, después vamos a ver el espacio musulmán, después nuevamente, todo lo que tiene que ver con la misa propiamente dicha, después el espacio judío, nuevamente el Papa hablando, ¿qué nos están queriendo decir también con esto? No es ingenuo, no podemos verlo como una presentación, porque sí, ellos lo reconocen, viernes para los musulmán, el sábado para los judíos, el domingo para los católicos, y más allá de esto es, ¿qué razones existen para desde un movimiento obrero, supuestamente, ellos reivindican la propuesta de el doctor Palacios, un representante del socialismo argentino de 1904 y 1905, ¿qué argumentos tienen religiosos para decir que el domingo es? ¿por qué no está la propuesta de decir que el trabajador tenga libertad? O sea, que haya una ley donde todos puedan elegir un día de descanso en la semana, que sea una elección, o sea, lo que está en juego acá es la libertad, eso es lo que quiero dejar claro, o sea, que hay un problema con las libertades. Tal cual, nosotros venimos hablando de la importancia, que tiene justamente la capacidad que tenemos de elegir, y también de obedecer a quienes nosotros entendemos, si estamos hablando de nuestro Padre Celestial, y queremos hablar de temas religiosos, de obedecerle a él en base a lo que dice su palabra y demás, y acá estamos hablando de una imposición, ¿sí? Entonces, la lectura entre líneas que hacemos de esta noticia es siempre, bueno, piensen que acá se está hablando de defensa de los derechos del trabajador, cuando en realidad lo que se está haciendo es inyectar, ¿sí? un plan que justamente va en contra de los derechos religiosos de todas las personas, ¿sí? Porque realmente todo esto tiene un origen religioso, y un objetivo religioso generalizado, ¿sí? Y sabemos que es mundial también, porque sabemos que no es algo exclusivo de la Argentina, ni mucho menos. Que se ven acá. Sí, acá esto tenemos, somos como conejitos de India, porque tenemos al gran científico que está probando estas cosas, bueno, que como es nuestro, entonces va, somos un campo muy fértil para eso. Pero, pero bueno, esto no es solamente acá, y si es a partir de este tiempo, ¿no? Y la no noticia, para retomar un concepto que dijiste al principio, o la inferencia de las noticias que se pudo ver en este día, es que también se está fogoneando por el lado de estos movimientos, movimientos obreros sindicales de los gremios, se está fogoneando esta ley que todavía no fue aprobada. o sea, por la presión de estos gremios, se está llevando a la población a tomar conciencia de que el obrero necesita el domingo, no un día de descanso, necesita el domingo. Entonces, es todo una puesta en escena, que ya lo hemos visto en otros momentos, pero particularmente esta ley, y la que va a venir en futuro, va a ser también motivada por la población, y no va a ser impuesta por los legisladores, por el Poder Ejecutivo, sino que va a venir del pueblo mismo. El pueblo mismo va a pedir, como hoy está pidiendo seguridad, va a pedir también una ley de descanso dominical, porque justamente la presión que va a venir de catástrofes, de cosas que van a venir a nuestro alrededor, que nos va a dar miedo, nos va a llevar a decir, hace falta esto para que se controlen las cosas. Y aquellos que no lo estén haciendo, justamente van a ser causantes de anarquía, de corrupción, que traen sobre la tierra los juicios de Dios. Todo lo que está diciendo Leandro, fue escrito hace 120 años. Sí, más o menos. Más o menos. Hace bastante tiempo. Me siento groso diciéndolo nada más, pero... Hace muchísimo tiempo fue escrito, y ahora estamos viendo el cumplimiento. Simplemente es eso, no estamos inventando. Lo pueden googlear. Sí, tal cual. Libro Conflicto de los Siglos. Hemos recomendado muchísimas veces, de eso habla muy claramente, hace muchos años atrás, previo a estas leyes aún, de cómo se iba a desenvolver todo esto. Johnny, ¿tenemos algo más? ¿Vamos cerrando? Podríamos decir que está cerrada el tema. Este es un aspecto. Mujica dijo hace poco, cuando hablaron del tema de la ley de la marihuana, esto lo podemos probar porque el país es chico. Bueno, en Argentina se puede probar porque hay una fuerte injerencia, desde la iglesia y desde los sindicatos. Creo que Perón, cuando plantó las bases sindicales, dio a este país, como ninguno de nosotros, la fuerza sindical a los obreros. Que está bien, que está mal, cada uno lo podrá resolver en su casa, pero que si hoy hablara alguien representativo en Argentina, podría decir, hoy se puede hacer porque ya venimos trabajando de hace rato con este tema. Tal cual, es un poder muy fuerte que está ahí, latente, y que en este caso está siendo utilizado para intereses mayores y globales. Johnny, muchas gracias, una alegría de haberte tenido aquí. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Jajaja, la verdad, la verdad… CC por Antarctica Films Argentina